Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Giu. El día de hoy me estará acompañando la ingeniera ambiental Abigail Anaya Gregorio, con quien estaré conversando sobre los sedimentos y una historia por contar. Bienvenidos. Hola, vamos a esperar a que se una nuestra invitada. Hola, Abby. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Acá con algo de lluvia, pero todo bien. Sí, también acá. Ok. Bueno, pues es un gusto tenerte en este espacio, Abby, y que nos cuentes sobre ti, sobre los sedimentos y todo lo demás que tengas por contarnos. Y para dar inicio, pues, a esta interesante charla, te iré presentando. Para quienes no sabes, eres ingeniera ambiental por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Has fungido como docente en la Academia de Geografía a nivel de preparatoria y actualmente te encuentras terminando tu proyecto de investigación para obtener el título de maestra en ciencias en el posgrado de ciencias del mar y de tecnología de la UNAM. Así es. Oye, Abby, y pues para ir comenzando, ¿nos puedes platicar cómo fue que tomaste la decisión de ser ingeniera ambiental? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Des pequeña ya sabías que querías estudiar eso o cómo fue tu historia? Pues fueron tres procesos, tres procesos importantes para elegir la carrera. Uno, cuando era pequeña, siempre me la pasaba, casi siempre con mi abuelita en el pueblo. Entonces, pues, hay muchísimas rocas expuestas y justo frente de su casa hay una roca súper grande. Entonces, pues, a mí siempre me llamaba la atención, ¿no? De, pues, esa roca cómo llegó ahí, ¿no? O de qué estará hecha o cómo se formó. Entonces, a partir de ahí, y también me llamaba mucho la atención los fósiles. Esa fue una, ¿no? Ya conforme fui creciendo, este, pues, en una ocasión estaba mirando la tele y apareció una noticia en una zona de Guadalajara. Había, bueno, había una problemática sobre contaminación. Los pozos estaban contaminados por metales pesados y, pues, la gente estaba muy preocupada. También que había muchísimos enfermos por esta problemática. Entonces, pues, a mí como que se me quedó así como que muy, o sea, me preocupé, no sé, sentí algo. Y dije, ah, ¿por qué está pasando esto, no? Entonces, a partir de ahí como que surgió mi curiosidad respecto a la contaminación, que es un tema que siempre ha estado, ¿no? Que siempre ha estado ahí, pero, pues, a mí me generó algo. Y la tercera fue, todavía me acuerdo de la fecha, era 11 de marzo del 2011. Bueno, tiene que ver con el terremoto en Japón. Y esa ocasión, pues, yo me quedé en casa, estaba viendo las noticias y todo. Sí sabía lo que hacía un geólogo, pero como tal no tenía así como que a grandes rasgos qué onda, ¿no? Todo el panorama. Entonces, pues, ajá, entonces, este, pues, yo me quedé viendo las noticias. Recuerdo que me quedé escuchando la plática de unos geofísicos y unos geólogos de lo que había pasado y todo. Y yo me quedé maravillada. O sea, bueno, ahí ya estaba descubriendo otra rama de la geología. Y dije, guau, ¿no? Entonces, pues, todavía estaba en la prepa. Yo ahí en esos momentos quería estudiar turismo. Y entonces, este, ajá, entonces, no sé, como que eso que sucedió también como... Dije, no, pues, voy a buscar algo relacionado a ver si dentro de la universidad de mi estado, pues, existe algo. Pues, también busqué otras carreras, pero la geología, bueno, ingeniería en geología ambiental fue lo que llamó mi atención. Y entonces, pues, pues, ya, ¿no? Presenté el examen y todo y, pues, quedé a la primera y, pues, ya. Así fue como llegué a geología ambiental. Oye, ¿y qué fue lo que más disfrutaste, pues, de tu carrera? ¿Lo que más te gustó? ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Pues, las oportunidades en que tuvimos que ir a prácticas de campo, pues, las amé, ¿no? Como todos, ¿no? También me encantaba mucho, disfruté las clases que tenían que ver con los sedimentos, rocas sedimentarias, petro sedimentaria. También, las materias que tenían que ver con la minería, pues, también me gustaban. Pero, también, este, tuvimos materias que tenían que ver con el agua, la hidrogeoquímica, y ahí fue donde también mi corazónada decía, tienes que ir hacia el agua, ¿no? Pero, pero no terminé haciendo nada con agua, al final de cuentas. Pero, como que, dije, ah, el agua y los sedimentos, algo debe de haber por ahí, junto con la contaminación, que, pues, pueda englobar, ¿no? En el futuro. Y, pues, en sí, las prácticas de campo y las horas de laboratorio que en ocasiones teníamos, pues, era lo que más disfrutaba. Ok, mira. Y es que, aparte, pues, tu carrera, pues, está como que bien, pues, complementada, ¿no? Porque es geología ambiental, y me imagino que, pues, ahí viste, pues. Pues, fíjate, o sea, sí, pero, ¿ves? Es lo que te comentaba anteriormente, que tenemos, bueno, la parte ambiental, la parte de, pues, rocas oridas, que es, pues, minería, un poco todo eso. Y la parte de los sistemas de información geográfica, que es como que la parte más fuerte, yo siento, que de mi licenciatura, por así decirlo. Pero, pues, bueno, yo recuerdo que traté de hacer prácticas profesionales en una mina, pero no me aceptaron. Entonces, dije, dije, no, creo que mi camino hacia la minería no va por ahí, no. Entonces, este, pues, no es que me haya dado por vencida, pero, pues, vi otros, otros temas que pudieran, este, que me llamaban más la atención. Y cuando entré, bueno, cuando estuve en la materia de hidrogeoquímica, pues, yo encantada. Porque, pues, te digo, tenía como que todavía, este, esa motivación de hacer algo sobre la contaminación. Entonces, pues, era así como adecuado, ¿no? Yo disfrutaba muchísimo. Ok. Oye, y entonces, desde tu, este, digamos, licenciatura en ingeniería, ¿empezaste a trabajar los sedimentos o cómo llegaste a ellos? ¿Qué hiciste? Ah, bueno, todo comenzó. Bueno, en la licenciatura, yo me titulé por tesis. Entonces, recuerdo que me acerqué a mi maestra de hidrogeoquímica y yo le comenté a veces que me gustaría, este, trabajar con usted, ¿no? Quisiera que fuera mi tutora para hacer, este, la tesis. Y ella me comentó, yo no tengo, pues, no te puedo patrocinar, por así decirlo, aquí en la universidad porque no tengo los recursos. Pero tengo un colega que está en el Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología. Puedes ir a hacer tu tesis allá y también a hacer tu servicio social. Entonces, pues, yo dije, está bien, sí, acerto, ¿no? Y, pues, bueno, fue una bonita experiencia. Ahí trabajé con sedimentos marinos. El objetivo era conocer la procedencia de esos sedimentos. Entonces, este, pues, ya hice las prácticas profesionales, estuve trabajando con mis sedimentos. Entonces, pues, fue también un proyecto multidisciplinario porque, pues, para conocer la procedencia, pues, tuvimos que hacer geotímica de esos sedimentos, difracción de rayos X, la granulometría de los sedimentos también. Entonces, fueron varias cositas que me ayudaron mucho, pero también yo no lograba todavía aterrizar perfectamente. ¿Por qué tenía que hacer eso, no? ¿Por qué era importante saberlo? Pues, sí me ayudó mucho porque, pues, estuve en diferentes laboratorios ahí de, pues, del Instituto de Geología. Estaba haciendo mis prácticas en el Instituto de Ciencias del Mar, pero me la pasaba también en el Instituto de Geología. Entonces, para mí era así como de, guau, ¿no? Estaba súper emocionada porque, pues, el Instituto de Geología tiene también el Laboratorio Nacional de Geoquímica y es una cosa guau, ¿no? Y, pues, yo súper emocionada y disfruté muchísimo hacer ese trabajo de investigación. Y, pues, también, pues, sí, sí me gustó mucho. Y, pues, bueno, yo creo que volvería otra vez. Sí, porque al final, pues, digamos que cumpliste, ¿no?, con tener tu tesis, aprobar y atitularte como ingeniera en geología ambiental. Pero, como dices, tuviste más oportunidades de aprender nuevas cosas, de tener acceso, ¿no? Como que, no sé, a nuevos equipos, a nuevos temas y eso, pues, también te ayudó a ti, ¿no? Y me imagino que, pues, como, pues, ya estabas acá en el Instituto de Ciencias del Mar haciendo, pues, tu tesis. Entonces, ahí fue como que la idea, ¿no?, de seguir en el posgrado. ¿O cómo fue que decidiste quedarte? Pues, bueno, fue, sí, justo cuando estaba terminando, por terminar la tesis de licenciatura, recuerdo que subí a dejar algunos papeles y, bueno, quien está dentro de, quien se encarga de todo esto de los trámites y de las nuevas convocatorias, me dijo, oye, Abby, ¿sabes qué? Ya se va a abrir una convocatoria para hacer la maestría. Bueno, sí, para poder entrar a la maestría. Y así, ah, ok, ¿no te gustaría? Y yo, pues, bueno, en ese tiempo como que todavía no sabía qué onda, si seguir o buscar un trabajo, ¿no? Pues, todavía faltaba algún tiempo y entonces, pues, como que me metí a la espinita y también mi tutor, este, en ese entonces me dijo una semana después, oye, Abby, ¿sabes qué? Se va a abrir la convocatoria. Oye, tienes la oportunidad de hacer tu examen mientras estás, este, pues, todavía aquí y ya en caso de que quedes y terminas, este, tu, tu tesis, pues, te pueden guardar. En ese tiempo se podía guardar el lugar. Y dije, ah, y dije, entonces, pues, a mí como que se me prendió el foco y dije, bueno, entonces lo voy a intentar, pero fue mala idea. Porque, pues, o sea, tenía tantas cosas que hacer todavía y también en ese tiempo me sucedieron algunas cosas que no fue todo un desastre y, pues, no, la verdad, ese primer examen, pues, bye, bye, lo troné y, pues, no quedé, ¿no? Y, pues, bueno, ya, este, como que sí me, bueno, al final de cuentas no me sentí mal por todo lo que estaba pasando y dije, pues, ya voy a cerrar un ciclo y todo, ya después lo vuelvo a intentar. Ya la segunda lo intenté, pero, este, ya no me quedé con mi actual tutor porque yo quería hacer cosas, bueno, sí, seguir trabajando con sedimentos, pero con contaminación. Dije, necesito hacer algo, pero que tenga contaminación. Mi tutor sí me dijo, podemos hacer algo con sedimentos marinos, todo lo que hiciste, más la contaminación. Pero, pues, a mí quería irse a abrir otras puertas y empecé a buscar, este, pues, tutores, ¿no? Y, bueno, y también justo ahí en el laboratorio había otro doctor que se dedica a hacer, este, bueno, trabaja con dunas de arena y también él me ofreció, pues, un tema, ¿no? Me dijo, oye, si quieres puedes trabajar conmigo y todo. Y le dije, no, no, no me voy a quedar aquí, tal vez en un futuro, pero ahorita no. Entonces, recuerdo que me metí a la lista de los investigadores que están en el Instituto de Ciencias del Mar y entonces, pues, bueno, había tres opciones. Les mandé a esas tres opciones y de esas tres solamente me contestó mi actual tutora, pero, pues, ella no se dedica a los sedimentos, sus fuertes son los suelos. Y me dijo, o sea, justo le envié el correo y como a la hora ya tenía su respuesta, ¿no? Hola, Abby, si quieres puedes venir a visitarme, estoy en el Instituto de Geología, acá te veo, para ver cuáles son tus intereses y a ver si, pues, se puede dar algo, ¿no? Entonces, pues, ya yo feliz al otro día voy, la conozco y todo, fue muy amable conmigo y, pues, me dijo, pues, haz tu examen y ya yo voy buscando, o sea, ella, te digo, fue muy sincera conmigo, yo nunca he trabajado con sedimentos, pero como tú ya traes, este, pues, una base sobre sedimentos, pues, este, pues, voy a buscar algo, ¿no?, que tenga que ver respecto a sedimentos con algún colega y juntas vamos a aprender, yo te voy a apoyar y yo, pues, yo me quedé maravillada, ¿no?, así como de guau, ¿no?, en serio. Y, pues, ya hice el examen, el segundo examen y, pues, tampoco, no quedé. Y dije, no puede ser. Dije, no, 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 yo... El bajón, te entiendo perfectamente, pero qué bueno que lo volviste a intentar así. Ay, sí, yo ya estaba, de verdad que en ese momento yo ya me sentía frustrada, dije, necesito hacer algo con mi vida y todo y justo esa segunda vez sí me dolió así muchísimo, pero horrible hasta el corazón, de verdad. Y recuerdo que al otro día me desperté y, pues, no sé, ya sabes, ¿no? A veces uno ve el celular y todo y me apareció, tengo agregada a una maestra de la prepa, de mi antigua prepa y apareció la convocatoria de que estaban dando plazos para que pudieras dar clases, ¿no? Y entonces, pues, dije, voy a postularme, a ver qué pasa, ¿no? Pero, pues, yo así como, no, necesito hacer algo con mi vida porque nada más... Sí, sí. Y, pues, ya lo hice y todo, ¿no? De lo que esperaba para volver a entrar. La próxima convocatoria, ¿no? Sí, la próxima convocatoria. Y, pues, ya la tercera, como dicen, la tercera es la vencida. Y a la tercera, pues, ya quedé. Oye, pero qué padre que... O sea, yo te entiendo perfectamente porque pasé por una situación similar con esto. Las veces que intenté también entrar al posgrado y sé que también a veces, pues, situaciones, ¿no? Porque a veces no es porque uno no sea capaz, sino a veces porque comiencen en la vida y por algo pasan las cosas. Siempre yo me quedo con eso de que por algo no era el momento hasta que, pues, abrió, ¿no? Y ya se dio la oportunidad. Pero también quiero resaltar que qué padre el lado de la investigadora, ¿no? De que fue sincera contigo. Dijo, yo no trabajo con eso, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y ella también, digamos, que buscó opciones para poder ser una buena tutora para ti. Y eso es que se agradece porque a veces no todos los tutores o todos los investigadores son así. Y qué padre que ya lo hizo contigo, ¿no? Como dijo, ya tenías una base y aparte, pues, de lo que ella es buena y, pues, han hecho un gran equipo, ¿no? Sí, pues, sí. O sea, porque la verdad cuando yo vi lo que ella trabajaba, cuando la fui a ver, fui con la idea de que iba a hacer algo con suelos. O sea, yo así, vamos a hacer algo. Me voy a cambiar, ¿no? Me voy a cambiar. Pero no, o sea, ella fue y dijo, no, ¿sabes qué? Traes esa base. Sí, entonces, pues, vamos, voy a buscar algo respecto a sedimentos y, pues, si como quieres contaminación, entonces te voy a... Te voy a consentir y voy a buscar algo. Y, pues, bueno, también ella se dedica a estas cuestiones de contaminación, pero también en suelos con respecto a los plaguicidas. Y también pensé que iba a hacer algo con... Pero no. No, ¿y entonces qué fue? A ver, cuéntanos de qué iba tu proyecto. Pues, bueno, también durante esos procesos de que entraba o no entraba, primero teníamos un tema respecto a sedimentos en el lago de Mestitlán y vamos a ver mentales pesados. Y, bueno, dije, bueno, está bien, mentales pesados, por algo puedo empezar, ¿no? Y ya, pues, como no se dio, entonces, pues, ya a la siguiente, pues, dijo, ¿sabes qué? Conocí a Nueva... Bueno, ella siempre ha sido así como, porque me encanta su vibra. Siempre ha sido... Siempre me motiva y todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Conseguí otro nuevo tema. Ese es en las lagunas de... En unas lagunas de Veracruz. Entonces, tal vez te puede gustar. Y además, están haciendo la parte de... La parte orgánica y tú te vas a enfocar... Aquí ya me metí a lo que ya iba a hacer en un futuro. Contaminantes emergentes. Dice, tú vas a hacer contaminantes... Y yo me quedé, ¿qué son los contaminantes emergentes? O sea, sí tenía como que la idea, pero, pues, era también algo nuevo para mí. Y, pues, bueno, como este segundo proyecto, pues, también no se dio, como no quedé. Entonces, pues, ya en la tercera, este... Pues, el grupo de la etnología del Dr. Alcocer tiene un proyecto grande respecto a las lagunas de Montebello. Entonces, estas lagunas... En estas lagunas se han muestrado diferentes sedimentos. Y, pues, bueno, aquí se le está haciendo diferentes estudios biológicos, químicos, etnológicos, para conocer cuál ha sido, pues, el cambio de... Bueno, es que están siendo afectados por contaminación. Entonces, este... Por medio de diferentes parámetros, pues, se quiere saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues, me dijo mi tutora, ¿sabes qué? A ti te va a tocar, pues, hacer la parte de contaminación respecto a los contaminantes emergentes para conocer cómo la actividad antrópica ha afectado, como un indicador. Porque, pues, los contaminantes emergentes los tenemos... Pues, siempre han estado ahí, ¿no? Pero... Estos se han investigado de 20 años para acá, ¿no? Porque, pues, estos contaminantes no han sido regulados y, pues, son un grupo amplio dentro de estos, pues... ¿Cuáles son esos contaminantes? Pero así que... Perdón, pero... No, Dios, ya iba para allá. Dentro de estos están los fármacos, algunos plastificantes, como tal vez algunos han escuchado el bisfenola, que también ha estado como que en el ojo del huracán. Yo no lo... No, nosotros no lo investigamos, pero ese es uno de los importantes. También están retardantes de flama, cosas de uso personal, como colgates, cremas, todo eso. Pero aquí, este... Bueno, a mí los que decidimos bueno, los que más bien decidieron que íbamos a investigar, pues, iban a hacer tres fármacos. Bueno, estos fármacos, yo no... Sí había oído de dos de estos y de uno no. Bueno, del que no había oído es carbamazepina, que es un anti... Antiepiléptico. Es una droga que se utiliza para aquellas personas que sufren epilepsia. Y yo dije, pero, pues, ¿por qué no? Si... ¿Cuántas personas podrían sufrir? Ajá, epilepsia y, pues, que se usen, ¿no? Y los otros dos son ciprofloxacino y sulfametoxacin. Y, pues, bueno, estos generalmente se ocupan con... Porque no tienes alguna diarrea o alguna infección, este... También en el ojo y así. Pero también están muy utilizados, este... Pues, para los animales. Utilizan mucho para medicar animales y todo. Entonces, pues, bueno, se decidió estos tres... Bueno, estos tres compuestos que son orgánicos y, pues, dirías, bueno, ¿por qué esos, no? Y no otros que son más comunes como el naproxen o el diclofenac o que son como que siempre los que siempre se están ahí, ¿no? Utilizando. Y, bueno, una razón de que estos se hayan elegido es que, pues, está documentado que dentro de las aguas residuales después de ser tratadas estos compuestos no se degradan, se quedan ahí. Entonces, en pequeñas proporciones pues ahí están, ¿no? Entonces, cuando a veces estas aguas después de ser tratadas algunas se utilizan sobre todo aquí en México para regar los cultivos o, por decir, algunas plantas de tratamiento ni siquiera, este, pues, están funcionando y solamente, pues, el agua pasa, el agua residual pasa pero no son tratadas y es lo que pasa en uno de los, bueno, en mi lago de estudio que, pues, bueno, recibe aguas no tratadas. Existe una planta de tratamiento pero, pues, no está en funcionamiento. Entonces, pues, como tal el agua residual llega porque, bueno, este es el principal este vínculo por donde van estos contaminantes, ¿no? Y, pues, llega al lago y, pues, se queda en la columna de agua y, pues, después van y se depositan a los sedimentos que de ahí son importantes los sedimentos porque, pues, como tal nos reflejan una historia de lo que está pasando en la columna de agua van y se depositan y ya, pues, por medio de diferentes análisis podemos saber qué es lo que, bueno, dependiendo de tu objetivo, ¿no? En este caso, pues, mi objetivo es saber si están esos contaminantes, bueno, esos compuestos. Ahora entiendo el título de los sedimentos y una historia por contar, como bien nos lo dices, dependiendo del objetivo que tengamos vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que exacto? Porque, bueno, dentro de los sedimentos podríamos, bueno, existen diferentes proxies para, bueno, dentro de un núcleo de sedimentos primero, pues, se le puede dar una edad cronológica, ¿no? Se le puede adaptar como tal y respecto a eso, pues, ya tienes como que, ya tienes tu núcleo de sedimentos todo adaptado ya con fechas y todo y a partir de eso ya dependiendo del proxy biológico o no biológico porque, pues, recordemos que dentro de los biológicos pues pueden ser puedes utilizar diatomeas, cladóceros, pues, no sé si los foraminíferos también estén dentro de ahí, si te la debo, este, los gasterópodos y, pues, bueno, estos te pueden indicar diferentes cosas, ¿no? Como temperaturas, salinidad, pues, algunos hasta te pueden decir, este, el cambio de pH, ¿no? Respecto a esos, no, a esos proxys biológicos y, y dentro de los, bueno, los contaminantes emergentes estarían dentro de los proxys no biológicos que sería como que la propuesta innovadora a esto porque siempre dentro de los proxys no biológicos pues siempre se utiliza la geoquímica pues de, de los elementos mayores y menores para saber procedencia como lo que yo hice en la licenciatura la procedencia y también conocer pues la, la química de los sedimentos, ¿no? O por decir también puedes analizar el, el carbón orgánico total y el carbón, el carbón inorgánico total para saber este, pues, cómo está, cómo es el aporte de los sedimentos o en este caso la productividad, ¿no? Y entonces, este, pues en sí este tema es como relevante, muy relevante porque pues bueno, nosotros decir, o sea, es como decir, bueno, ya tienes tus proxys no biológicos y dentro de los no biológicos pues ya este, eh, decir pues, ahí te, te voy a, te voy a dar también ahora contaminantes emergentes como un indicador para contaminación. Wow. Wow, que bueno, la lista de contaminantes emergentes es grandísima, o sea, son muchísimos. Sí, entonces ahora veo por eso tú lo acortaron, ¿no? A estos tres que nos mencionabas. Ajá, y bueno, y también otra cosa de por qué se eligieran esto es que, bueno, en el laboratorio, pues también para analizar este tipo de, de compuestos, pues se utiliza la cromatografía de alta eficiencia y es un equipo, o sea, sí, bueno, aparte de que cuesta muchísimo dinero analizar, pues estas, este, estos compuestos también, eh, pues previamente se tuvo que haber montado, eh, hacer este, pues pruebas para ver si pueden ser detectables o no, si se pueden cuantificar, porque hay algunos que pues pueden estar ahí, pero pues al estar en una proporción súper mínima, entonces el equipo ya no lo puede detectar, entonces, este, pues sí, también de, dentro del equipo, pues están montados estos tres compuestos y otros más. Ok, no, pues está súper interesante y es muy importante todo eso que nos mencionas, ¿no?, de por qué los estudian y por qué se hacen este tipo, ¿no?, de investigaciones, ¿no?, como para saber si estos, este, pues en este caso tu área de estudio, pues está contaminado, ¿no?, ¿no? Este, mira, por ahí nos dicen que sí, los foramilíferos también se utilizan, Ok, gracias, de hola. Bueno, y a pesar de todo esto, Abby, este, pues ya nos contaste, ¿no?, como que esos pequeños retos que te ha tocado, ¿no?, de todo de que te costó, ¿no?, este, aprobar ese examen, pero saludo al final y pues da más cosas, este, pero para ti hasta ahora ¿cuál ha sido ese mayor reto que te ha tocado, pues enfrentar y superar? Pues, ahorita el mayor reto, pues fue, tuve que, ahorita, pues con pandemia y todo eso, pues sí fue difícil porque lo que yo tenía la ilusión, solamente estuve un semestre y medio yendo a, pues a las instalaciones y todo eso, ¿no?, porque por lo mismo de la pandemia, entonces, este, pues eso sí fue así como de ouch, ¿no?, porque yo tenía la ilusión de estar en laboratorio, saber cómo se trabajaban las muestras y todo, porque pues es algo, pues, muy, era algo, es algo nuevo, ¿no?, al final, o sea, sí, fui a un curso pero online, pero pues no se compara al que estés ahí, ¿no?, entonces, este, pues yo creo que eso sí fue uno de los mayores retos y también, pues, el tratar de, pues, de creer a veces en ti, ¿no?, porque a veces como que uno se bajonea así bien feo, entonces, pues sí, 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 eso. Sí, sí, no es sencillo, ¿no?, como que hacer, este, como uno entrando con la ilusión de hacer el proyecto, ir a campo, como si estuviera, estar en los laboratorios, ¿no?, y hacer todo y luego viene la pandemia y sí, como que es ahí como de, y ahora cómo le voy a hacer, ¿no?, también eso, no, me llega a afectar, no con los tiempos y todo lo demás, pero qué bueno que, que se han dado las cosas a mí y se nota que, que te gusta esto que haces, a lo que te dedicas y, y, este, que lo disfrutas, o sea, y eso es bonito también y muy importante, ¿no?, como que dedicarnos a lo que nos gusta y, eso sí. Bueno, ya nos hablaste de lo malo y digamos que, ¿qué es lo que más has disfrutado, pues, durante tu, tu maestría, lo que más te ha gustado? Pues, lo que más me ha gustado, mmm, todavía tuve la oportunidad de, bueno, mis clases, mis clases que tomé en el instituto, las disfruté mucho y, pues, hice buenos amigos, este, y, pues, bueno, ese apoyo que siempre me ha brindado mi tutora, que, pues, sí han sido, pues, sí, han sido muchos, así, baches, ¿no?, al final dentro de, te digo, sobre todo por pandemia y eso, que, pues, a mí ciertamente sí me afectó, entonces, pues, el volver como que a rescatarme y decir, Abby, tú puedes otra vez, entonces, eso sí es como que, creo que ese ha sido mi mayor logro, volver a retomar. Ah, ok. y hasta ahora para ti, ¿cuál ha sido, pues, tu mayor satisfacción? Mi mayor. Te quiero haber muchas, pero, pues, alguna que nos quieras compartir. mi mayor satisfacción, bueno, esa podría decirse que fue de la licenciatura, porque el, la tesis, de la tesis se sacó un artículo y fue publicado, y, este, y pues, cuando lo vi, que hasta mi tutor me lo entregó, este, el otro, entregó en físico y todo, y pues, o sea, se siente tan bonito, y, pues, bueno, es un artículo y está publicado en la universidad de, de China, una universidad. Entonces, bueno, también eso es algo que siempre le admiré a mi tutor, ¿no? Bueno, mi tutor de la licenciatura es hindú, y los hindúes, mis respetos para ellos, trabajan muchísimo, muchísimo, y, pues, bueno, este, sí, ese artículo, la verdad, dije, guau, ¿no? Yo nunca pensé que, pues, algo que yo hiciera, pues, le sirviera también a los demás, ¿no? Porque al final de cuentas, luego, pues, todavía me aparece, ¿no? Tal persona te citó y cosas así, entonces es bonito. Sí, porque a pesar de, este, todo se trabajó, ahora sí que, no es sencillo escribir un artículo, a veces uno dice, ay, si ya terminé la tesis, ahora vamos a escribir el artículo, y a veces no es tan sencillo como pareciera, ¿no? O sea, también lleva, pues, un orden, y a veces, ya sé, las correcciones y demás cosas, y qué padre que tú lo lograste, y mira, en una gran revista. O sea, es muy bonito, ¿eh? Sí. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados, que si le quieren hacer alguna pregunta a Abby, o la quieren felicitar, lo vayan dejando en los comentarios. este, mientras tanto, Abby, este, si no fuera con sedimentos, ¿con qué otra línea de investigación trabajarías, o qué tú, qué, qué te gustaría trabajar en algún futuro? Pues, yo creo que seguirían diciendo los sedimentos. De ahí no te mueves. No, creo que les agarré mucho, fue difícil, porque, bueno, en sí, en la carrera todo tiene, pues, rocas sedimentarias, rocas ígneas, rocas metamórficas, ver al microscopio, láminas delgadas, y cosas así, ¿no? Pero ya cuando me cambié todo el rol de, ah, sedimentos, lodo, o sea, ¿puedes encontrar algo en eso? Este, entonces, yo creo que me seguiría quedando con los sedimentos. Tal vez, bueno, en Mazatlán existe, tal vez, si has llegado a escuchar sobre la doctora Ana Carolina Ruiz, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Entonces, bueno, desde que he leído algunos artículos, ella se dedica a lo que es la geocronología, a adaptar los sedimentos, y también al cambio climático global, contaminación, entonces, pues, me gustaría, si tuviera la oportunidad, ¿por qué no? Aunque también, esta, la parte de los contaminantes emergentes, también es algo súper, podríamos de ahí sacar, muchísimas cosas, ¿no? Sí, porque, ya nos decía, ahorita estás trabajando nada más, digamos, con tres, ¿no? Pero como dices, la lista es inmensa, no sé, en otro lugar podías buscar otros, ¿no? Y sí, y algo muy importante es que aquí en México, pues, estos contaminantes aún no han sido regulados, entonces, a partir de estas investigaciones, que por cierto, son muy pocas solamente aquí en México, pues, se han hecho, hace como dos años, hizo una, bueno, se mostraron sedimentos, pero estos fueron marinos, para cuantificar carbón, acepina y bisfenol, ah, pero, pues, así fue, solo de, bueno, están ahí, y, y también para probar el método, de si, si pueden, o sea, es que te digo, es algo súper nuevo relativamente, entonces, es como de prueba, a ver, vamos a ver si sí o si no, también en Xochimilco, se, se han, se hizo un estudio, y, pues, han sido, hay en suelos, entonces, es así como de, sí hay, pero son como que dispersos, ¿no? Ok, entonces, no hay tantas personas, ¿no?, que se dediquen a este tipo de, de estudios, y ahorita, como lo, lo que nos comentas, pues, también es importante, ¿no?, que, que se hagan este tipo de estudios, y como decía, a lo mejor aquí en México, apenas está comenzando, y no dices, aprueba y error, pero digamos, este tipo de, de estudios como el que tú haces, pues, son la base, ¿no?, para los futuros, este, trabajos. Sí, sí, fíjate que, pues, bueno, quien, bueno, respecto a sedimentos, eh, la Custres, quien tiene así, está ahí haciendo siempre, son los chinos, los chinos, tienen una infinidad de, de artículos respecto a contaminantes, emergentes, y te quedas de, ¿no? Y, pues, también estaba leyendo que en Estados Unidos, Unidos y en Alemania también, Canadá también, no se queda atrás, pero, pues, los demás países, pues, vamos muy, muy abajo. Y hablando de esto, ¿no?, de que, digamos, los chinos son los que a mayor, este, pues, publican sobre este tema, y, y son, digamos, los expertos, hasta, eh, imagino que también tienes como tu lista, ¿no?, de personas a las que admiras, y que también a lo mejor citas mucho, y que me imagino que en algún momento te gustaría conocer, o incluso, este, ir a hacer una estancia con ellos, ¿no?, así como tu lista. Pues, bueno, si me decidiera hacer el doctorado en algún futuro, porque primero tengo que terminar esto, cerrar el ciclo de la maestría, pues, eh, fíjate que me movió mucho un artículo que leí recientemente de unos doctores de Uruguay, que yo nunca pensé que, o sea, sí, sabía que en Sudamérica estaban haciendo también cosas de contaminantes, pero cuando yo leí este artículo, ellos hicieron, eh, pues, el estudio de, bueno, en sí, no, fue una consulta de diferentes países, fueron 36 países, entonces, eh, fueron con sedimentos de río, y ellos se dedicaron, pues, aparte de que ellos hicieron también el estudio de, de, los de contaminantes emergentes en ríos de Uruguay, pues, también se decidieron hacer como que esta consulta, ¿no?, para saber qué es lo que estaba pasando y todo, y entonces, pues, la forma en como ellos describen todo, dije, guau, ¿no?, me gustaría conocerlos, están en Uruguay, es el doctor, ay, el doctor Horacio Haines, y el doctor Andrés Pérez, el doctor Andrés Pérez es argentino, y apenas, creo que tiene poco que obtuvo su doctorado también, y pues, no sé, nunca había pensado en Uruguay, pero, pues, no estaría mal, entonces, ¿en qué países eran los que te atraían más? Pues, los países para hacer ciencia siempre han sido Canadá, Canadá, Japón también, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, y pues, yo creo que, pues, esos serían como que los países, España también, para ir a hacer ciencia, y ya para ir, ya sabes, el turista, y nada más, para conocer también, para conocer, para conocer, me gustaría, obviamente, Islandia, 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 Nepal, Nepal, en Corea existe una isla que se llama Chechu, entonces, si regreso, quiero estar en Chechu, porque es una isla de, pues, de rocas volcánicas, y, acá, todo muy bonito, entonces, pues, esos países, como para ir a turistiar, Tailandia también, uy, me apunto, estoy en Islandia, sí, totalmente, sí, Islandia, tiene cosas muy bellas, sí, totalmente, geológicamente tiene, ay no, es un país guajo, sí, lo tiene, digamos, todo, ¿no? ver todos esos eventos geológicos, pues, ya ves, este, acaba de hacer erupción un volcán, recientemente, y, y todo, bueno, las auroras, y todo eso, ajá, sí, es mejor, sí, sí, y también Irlanda tiene, un lugar que se llama, la calzada del gigante, ajá, que son prismas basálticos, entonces, también, entonces, también, este, a la que, también me gustaría, otro más a la lista, ¿no? mira, por ahí, dice, Mizar Licona, dice, Abby, sigue cultivando tu conocimiento, reconozco tu crecimiento, como profesional en el tema, y, Kenia, ya nos dio un spoiler, que ella te va a acompañar a Jess, sí, me la llevo, nos vamos juntos, sí, oye, Abby, y, para, para ti, ¿quién ha sido tu mayor inspiración? Ya sea en la vida, o en lo profesional, no sé, mi mamá y mi papá, siempre han sido mi mayor inspiración, también mi tía, mi tía, eh, académicamente, mi tutora, quien me apoyó en la licenciatura, también fue, quien me motivó para seguir esta, esta línea, también, pues, mi tutor, y, cuando estuve ahí, en el laboratorio de geoquímica, y sedimentología, pues, te digo que conocí al doctor, al otro doctor que se dedica a las unas y todo, también, él fue una, una inspiración muy grande, que, por cierto, ahorita está en la Universidad de Gales, un saludo para él, entonces, este, y, pues, mi tutora, que también, desde que la conocí, pues, esa chispa, y que creyó en mí, ¿no?, y estuvo, siempre ha estado ahí, como que, pues, sí, ¿no?, siempre hay, pues, subidas y bajadas, pero, pues, más en esas bajadas, siempre, motivando, ¿no?, ajú, ay, qué bueno, qué bueno, Abby, que te has podido rodear, ¿no?, como dice, de esa familia, no tanto, digamos, pues, la de sangre, sino también como la del lado académico, ¿no?, que siempre has tenido su apoyo, como dices tú, a veces en las bajadas, es cuando más se necesita, y qué padre que tienes esa red, ¿no?, y que además te inspiran y te motivan para que tú sigas, pues, creciendo profesionalmente como personal, ¿no? Oye, a ver, y para ti, ¿cuál sería ese proyecto ideal que tú, este, pues, realizarías? Sé que a veces lo que nos detiene, pues, es el financiamiento, porque a veces no conseguimos, ¿no?, como que todo el apoyo económico, pero, hipotéticamente que tú fueras multimillonaria, y no tuvieras que sufrir por ese lado de la plata y todo esto, ¿cuál sería ese proyecto ideal para ti? Pues, bueno, respecto, ahorita lo que yo hago y las deficiencias que veo y todo eso, tal vez la capacitación y el crear, pues, plantas de tratamiento de agua residual, que fueran oportunas para cada zona del país, porque, pues, a veces como que también lo hacemos, lo hacen muy de lado, como si no fuera importante, ¿no? O sea, sí, como que tratas el agua y todo, pero también a veces como que no hay una capacitación para que, pues, bueno, hay nuevas cosas, nuevos, en este caso nuevos fármacos, está también el otro tema, otro tema muy importante, la resistencia a antibióticos, que, pues, también ahí se quedan, o por decir los metabolitos de estos compuestos, que tal vez sí se ve gran, pero se convierten en otra cosa que pasa con ellos, entonces, pues, si yo fuera multimillonaria, me gustaría, pues, invertirle, Capacitar gente a hacer plantas de tratamiento que fueran adecuadas, también, ¿por qué no? Un laboratorio donde aquel científico estudiante que pudiera llegar sin tanta burocracia pudiera aprender, ¿no? y se enamorará de la ciencia. Eso. Y que vea que así se puede hacer ciencia, ¿no? Aquí, en México. Sí. Oye, a mí, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir que te haya pasado, ya sea en la licenciatura, en la maestría, no sé? Pues, es una anécdota, pues, vergonzosa más que nada y chistosa, fue cuando estaba en primer semestre de la licenciatura, fuimos a práctica de campo de biología, entonces, pues, ya todos nosotros, pues, nos divertimos, disfrutamos la práctica, ¿no? Nos divertimos todo, hicimos lo que teníamos que hacer, nuestros maestreos y todo, y a la hora de escribir el, lo que era el reporte y todo, pues, a mí se me ocurrió, pues, como era la líder, creo que sí que era la líder de su equipo, se me ocurrió, después de terminar de hacer, este, pues, ya, ¿no? Conclusiones y todo, como agregarle un anexo de, pues, una o dos fotos de, como, de, habíamos hecho una foto donde estábamos pasando divertidamente con nuestras picas y todo, porque, pues, era nuestro primer semestre, ¿no? Entonces, pues, dije, ay, las voy a agregar, error, 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 error. El día que llegó el doctor, eh, ya había visto los reportes y todo, nos regañó horrible. Porque, pues, eh, obviamente, pues, él dijo, es que no lo están tomando, seriamente y ya son adultos y ya sabes, cosas así. Pero, pues, nosotros, bueno, no lo hice con esa intención, ¿no? Tú estabas ahí, este, poniendo pruebas, ¿no? De que habían estado trabajando. Sí, o sea, obviamente había puesto, imaginas también, ¿no? De que estábamos muestreando, de lo que hicimos y todo, pero, pues, sí, ahora me acuerdo y ya me da risa, ¿no? Pero, pues, era su primera práctica, era su primer reporte, estaban aprendiendo, ¿no? Exacto. Ah, ya dije, bueno, pero, pues, ahí fue, fue un error, del que, pues, aprendiste, ¿no? Ya, para después. Sí, después de eso ya no volvió a suceder. Qué bueno. Oye, y bueno, ya leía yo que también tú, eres, pues, docente, ¿no? En las clases y demás, ¿qué, cómo es esa, pues, esa etapa, digamos, te gusta, la disfrutas, qué es lo que más te gusta, pues, de enseñar. ¿De cuál? De ser docente, de ser más profesora. Ah, de ser, ah, de ser docente. Ay, pues, fue, no te miento, la verdad, cuando, yo sí tenía dentro de mis planes dar clases en algún momento de mi vida, no tan pronto, ¿verdad? Pero, cuando se dio la oportunidad, pues, dije, pues, la voy a tomar y todo. El primer día, recuerdo, pues, le di a, mis alumnos eran de segundo semestre, 15, 16 años, pero, pues, hoy en día los niños ya se ven súper grandes, ya están súper, están, no, 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 una cosa, Dios. Y, bueno, estaba feliz porque era la prepa donde yo había estudiado anteriormente. Entonces, pues, regresar a mi prepa era así como de guau, ¿no? Y, pues, respecto a dar clases, pues, sí, es todo, es todo un show, ¿no? Porque también recordé cuando siempre los profesores te dicen estar acá enfrente dando tú como maestro, como catedrático la clase, es, o sea, sí, es todo un, una batalla campal, ¿no? Porque, pues, debes de ser muy, o sea, dar tu clase para que ellos no se duerman, porque me tocaba dar clases a las siete de la mañana. Entonces, imagínate, era a las siete de la mañana y, pues, ellos eran, mi grupo era muy hiperactivo, muy, pero muy hiperactivo, no sé cómo es que los, los pude controlar, pero bueno, este, entonces, pues, bueno, experiencia muy bonita, aprendí mucho, eh, y también fue muy satisfactoria, ¿no? Porque al final del semestre, pues, cuando algunos se te acercan y te dicen, mis, gracias a usted, pues, ahora veo la geografía de otra manera, me gusta, ¿no? Entonces, pues, dices, guau, ¿no? Lo logré, ¿no? Entonces, pues, sí, la verdad fue, fue, fue una experiencia muy bonita, pero muy bonita. Sí, muy retadora, porque, pues, no todos tenemos la capacidad de dar clases, a lo mejor algunos podemos ser muy buenos en algún tema, pero ya para transmitirlo, ¿no? No somos los más eficientes, pero que padre que a ti te resultó, ¿no? Que pues, sí, y te digo, además también debes de ser muy creativo, muy, pero muy creativo. Sí, Entonces, yo recuerdo que les llevaba, tengo algunas muestras de roca, entonces se las llevaba, y ya cuando, cuando teníamos temas sobre, pues, el ciclo de las rocas, ya nos podíamos saber y todo, ellos todos emocionados, entonces, pues, sí, es como que, o sea, fue muy satisfactorio, lo disfruté mucho también. ¿Y en algún futuro te gustaría, pues, volver a dar clases? Yo creo que, sí, 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 sí lo tendría como opción. No sé, me gusta. Qué bueno, eso es lo importante, que te guste y lo disfrutes, ¿no? Sí. Bueno, Abby, ya casi estamos llegando al final de la charla, así que invito a los que nos sigan acompañando, que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Abby, por si le quieren preguntar, o felicitar, o decir algo, lo vayan dejando en los comentarios, mientras tanto, Abby, algún consejo que quieras dar, o sea, a los que se quieren dedicar, ya sea este, a estudiar los sedimentos, o a estudiar la contaminación, no sé. Pues más que nada es como, tal vez es más como personal, que siempre crean en ellos, ¿no? Que a pesar de que todo se ponga súper feo, recuerden todo lo que han pasado y por qué están ahí, ¿no? Porque a veces sí, como que uno se bajonea y deja de creer en sí, y, o sea, no te das cuenta de que la verdad tiene suficiente capacidad para hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, a pesar de que todo se ponga feo, no dejen de creer en ustedes. Gran consejo. Sí, sí, a pesar de los obstáculos, ¿no? Que nos lleguen, pues a pasar como a todos, pero. Sí, Sí, pues toquen muchas puertas también, eso sí, porque hay algo que recuerdo que cuando yo también estuve haciendo mis prácticas profesionales en Semarnat, recuerdo que una vez uno de los licenciados que estaba ahí, nos dijo, acuérdense que ustedes tienen una mesa puesta, tienen así la bandeja de plata ahí, ustedes saben, de oro, de oro, el hijo de oro, y ustedes saben que tomar el mundo es un, está lleno de posibilidades, y pueden ir y deshacer, y si no, les dicen que no vayan y otra vez, ¿no? Entonces como que eso también se me quedó mucho. Sí, a veces como dicen, se nos cierra una puerta, pero pues se abre el universo, ¿no? A veces no se nos dan las cosas como en el momento que nosotros queremos, pero a veces como bien dicen las cosas suceden por algo, y pues ya, y ir a nuestro tiempo también, ¿no? Como que a veces no presionarnos tanto. Sí, también eso sí. Sí, ir disfrutándolo. Sí, eso es lo más importante. Y bueno, Abby, pues a mí la verdad me ha dado mucho gusto ver, conocerte, que hayas aceptado estar aquí en este espacio, y que pues nos platiques, ¿no? Sobre tus proyectos, sobre ti, sobre el por qué es importante estudiar los sedimentos, y por qué nos cuentan esas historias, ¿no? Este, muchísimas gracias, la verdad, este, he disfrutado mucho por tenerte aquí, y pues no me queda más que decirte mucho éxito, en esta, en tu maestra, que ya estás casi por finalizar, y en todos los proyectos que vengan. Sí, no, gracias a ti por la invitación, y qué bonito proyecto es el que tú estás haciendo también, como divulgación, porque a veces, pues sí, es muy importante, no sabemos, te digo, el mundo de la ciencia a veces como que se encierra, y no tenemos, no sabemos qué es lo que hacen los demás, ¿no? o en qué están trabajando, entonces, pues, con este tipo de entrevistas, pues uno aprende muchísimas cosas, y se da cuenta de lo que, de algo que uno, pues, ni se imagina, ¿no? Claro, claro, no nos imaginamos a veces hasta lo que hace nuestro amigo, o nuestro, ahí, alguien que hemos visto, ¿no? y la verdad es que también yo les agradezco mucho a ustedes que se animen, a compartirnos, este, sus experiencias, sus proyectos y demás, y también, pues, este, si alguien, no sé, quiere saber más sobre el tema de procedimientos, sobre la contaminación, o el proyecto que tú estás haciendo, pues también ya saben a quién contactar, ya saben, Abby, está en este tema, así que, no duden en buscarla, o sea, por si se quedaron con alguna duda, y, pues, igual, muchas gracias a todos los que nos han acompañado, pues, en esta tarde, y, pues, la entrevista se queda guardada en NoCiGTV, por si la quieren volver a ver, en un ratito más, estará en mi canal de YouTube, para igual, para que la compartan con más personas, y, pues, muchas gracias, Abby, no sé si te quieras despedir. Gracias a ti, Sí, no, sí, mira, dicen que, qué orgullo, Abby, eres una gran profesional, sigue adelante. Gracias, gracias por todos sus bonitos comentarios, y a todos mis amigos, que también, siempre han sido parte fundamental, de mi crecimiento y desarrollo personal. Genial, bueno, pues, muchas gracias a todos, y los espero el próximo viernes, con un nuevo invitado. Bye, Adiós.